Hola que tal amigos de Potosí, soy Walter de Grupo Impacto Ex Sombras y quiero invitarte a que vengas este 20 de abril a la conmemoración de los 125 años de la Facultad de Medicina. Te invitan mis amigos de la promoción 2018, venite al Coliseo Universitario, donde será una fiesta espectacular y cantaremos todos mis éxitos como Lo que haría porque estuvieras tú, porque siguieras tú conmigo, te espero no falte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!